Lente Regional, noticias y opinión. En la ofensiva contra el homicidio, aquí en el departamento del Caquetá, se logra realizar cinco capturas de personas que están involucradas en homicidio en los municipios de Florencia y San Vicente del Caguán. La captura de Luis Ángel Rojas Giraldo, de 31 años de edad, el cual es indicado de un homicidio ocurrido el 29 de octubre del año pasado, en el sector conocido como Puente Torcido, aquí en el municipio de Florencia, donde fue ultimado con disparos de arma de fuego el señor John Mario Montero, quien era conocido popularmente como Macario. El hecho obedece a un ajuste de cuentas. Asimismo, se captura a Oscar John Freddy Cochinche, Santa María, de 25 años de edad, sindicado del homicidio del señor Orlando Ferreira Zavala, el pasado 13 de marzo del año 2015, en el departamento del Meta. Y finalmente, la captura de Robert Schneider Salazar Méndez, de 32 años de edad, por los hechos acadecidos el 17 de noviembre del año anterior, en el barrio Andes Bajos, del municipio de Florencia, donde ataca con arma cortopuzante a un adolescente por hurtarle sus pertenencias. Las investigaciones y los seguimientos de la policía también permitieron la captura de dos personas en San Vicente del Caguán, que según las autoridades judiciales, están vinculadas con homicidios. Se logra la captura de Wilfridi Molano Cáceres, de 24 años, implicado en el doble homicidio de los hermanos José Cuellar y Diomedes Cuellar, ultimados con disparos de arma de fuego en la vereda de San Roble del municipio de San Vicente del Caguán, el pasado 6 de febrero del año inmediatamente anterior. De igual forma, se captura a Milton Córdoba Salazar, de 26 años, que se les indican los hechos sucedidos el 7 de septiembre del año pasado, en la vereda de La Primavera, del municipio de San Vicente del Caguán, donde fue asesinado el señor Fernando Mauricio Acosta, y otro resultó herido en este acto sicarial. Las cinco personas capturadas por la policía en Florencia y San Vicente del Caguán fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Fueron recluidos en la cárcel El Kunduy, de la capital del Caquetá. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas, dirigidas a las familias caqueteñas, con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.